Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Un sábado más, un fin de semana. Hoy es sábado 30 de diciembre. Hoy es un día importante porque hoy es un día de cambios, de transformaciones, en donde no nos podemos quedar con lo que nos limite. Por eso el día de hoy sustituye el miedo por amor. Ese miedo que tú tienes, eso que de repente no te hace cambiar algunas cosas en tu vida, que te tiene todavía un poquito retrasado, ¿no es cierto? La mente humana es como un terreno fértil, donde continuamente tú vas a plantar semillas. Pero hoy que esas semillas que tú estés plantando sean semillas de prosperidad, semillas de abundancia, semillas de fe, de esperanza, y que por supuesto sean para que puedas cambiar tu vida. Así que hoy vamos a decir si se puede. Empezamos el horóscopo y vamos con las predicciones para el signo de Aries. Hoy Aries, hablando del si se puede, fin de semana, mucho cuidado con las decepciones en el tema del trabajo. Esto te dice que pueden haber personas que no te están ayudando, que no te están dando la mano, que de repente no reconocen tu trabajo, no te quieren pagar lo que te deben. Entonces tú podrías pasar por una pequeña decepción. Pero ya sabes que la vida es así. Lo primero que tienes que hacer es enfocarte en lo que sí puedes cambiar y manejar el día de hoy. Igual en el amor y en el tema de la familia aparece como una especie de desafío. Cuando los desafíos aparecen es porque hay situaciones que a veces piensas que te pasan a ti para hacerte un daño y no es así. Recuerda que las cosas pasan y tú decides qué haces con eso. Para el signo de Tauro. Tauro ya está pensando en el trabajo que va a hacer en el 2024. Tauro ya quiere saber qué viene, qué dinerito puedes conseguir, de qué manera y de qué forma. Pero yo sé que tú te estás proyectando hoy a hacer algo interesante y eso que tienes en la mente sí o sí se va a cumplir. Recuérdalo siempre. Igual en el tema del amor ya dejaste las peleas atrás, dice. Los resentimientos, ese enojo del pasado que tenía el signo de Tauro. Pero hoy tratas de encontrar un camino donde te vas a reconciliar con una persona que venías un poquito como enojado o enojada. Para el signo de Géminis tienes una fortaleza muy grande. Mira, el signo de Géminis hoy en el trabajo recupera las ganas de trabajar, las ganas de conseguir dinero, las ganas de tener seguridad en un ambiente económico y profesional. Así que sigue con esa energía para el amor. Sin embargo, cambia la situación porque aquí aparece una predicción un poquito complicada que te habla de estar en la incertidumbre. No sabemos si funcionará, si no funcionará el cambio que quieres hacer en este momento. Pero espera un poquito, espera un poquito y vas a darte cuenta que luego sí valió la pena la espera. Pero si quieres descubrir muchas cosas más, recuerda que todavía estamos con los baños de florecimiento para este 2024 al 51 98 99 566 44 y vienen con una lectura de tarot de regalo. Hoy sábado de Saturno, el arcángel que nos acompaña es el arcángel Rafael. Te dice que serás curado, serás fortalecido porque hay un poder divino que está a tu alrededor. Así que si te sientes un poquito decaído, de repente sientes que hay algo que está mal en el tema de la salud, en el tema sentimental, emocional, físico, espiritual, invoca al arcángel Rafaela. Él te va a acudir, te va a asistir el día de hoy. Así que hay que llamarlo. Igual el signo de cáncer tiene que llamarlo, pero para que cure un tema profesional. Porque aquí estás pasando por una situación en donde ya no tienes ganas de continuar, piensas que haces las cosas y en realidad no tienes algo que mereces, que quizás es el dinero. Entonces no estás avanzando y dices mejor no trabajo. Mucho cuidado porque puedes perder algo que se llama estabilidad laboral, para el tema del amor. Aquí entra la tranquilidad. Yo creo que tú estás enfocándote cáncer a tener un momento de paz en todo el tema emocional porque ya cambiamos de año y te estás enfocando en no disgustarte o no terminar una relación. Así que eso es lo mejor para ti. Para el signo de Leo, trabajo, mira firmas de contrato, muchas cosas que vas a mover que tienen que ver incluso Leo con documentos, con papeles, con muchas reformas. Una de la tarde es un momento importante para todo lo que tiene que ver con esa documentación. Y en el amor, el signo de Leo dice, bueno, yo me voy a hacer el ciego, el sordo y el mudo porque hoy no quiero discutir con nadie, no quiero enfrentamiento con nadie. Entonces voy a pasar a hacer otra cosa distinta que me dé orden y claridad mental. Entonces yo hoy no tendré problema si se leo y así será. En el tema del trabajo para el signo de Virgo, muchas cosas se presentan por aquí, por allá, muchas opciones y oportunidades. Te diría que tomes la mejor, que te quedes con la mejor y no con todo porque recuerda que el que mucho abarca poco prieta. Entonces enfócate en una y empieza a hacer algo distinto a las seis de la tarde que sales de un problema. Y en el amor, una gran ilusión. ¿Cuál será la ilusión que tiene el signo de Virgo? Que bueno, el día de hoy empieza a cumplir ciertos proyectos, ciertos procesos a nivel sentimental y una persona que toca tu puerta y te dará mucho amor. Así que hay que estar atenta en las señales el día de hoy. Hoy recuerda que si eres impecable con tus palabras, tu mente no será fertilizada por esas palabras que procesan solamente miedo. Recuerda que tu mente es fértil, pero será fértil solo con palabras que provengan del amor. Por eso hay que decirnos cosas bonitas. Hoy recuerda repetirte si se puede. Me lo merezco. Soy una persona fuerte, saludable, amada y obviamente próspera y abundante. Eso es lo que tendrás y eso es lo que ingresa a tu mente el día de hoy. Para el signo del Libra, hablando de ingresar a la mente, la plenitud de su palabra clave. ¿Por qué? Porque tú empiezas a tener reuniones con las cuales concretarás hoy un problema, un proyecto que era un problema y esto es con dos personas que al principio no te ayudaban, pero que ahora reconocen que sí se debe de hacer ese trabajito que tú habías propuesto. Así que recuerda con tranquilidad porque te van a decir que sí. Ya para el tema sentimental, yo creo que ahora te vas a comprometer más con algo. Entonces, si están solteros y solteras, van a hacer un cambio radical en su vida y los que tienen pareja, por supuesto, se comprometen al 100% en algo de la casa que también habían dejado abandonado. Para el signo de Scorpio. Bueno, Scorpio, hoy tienes que analizar. En el tema del trabajo, solo estudia algunos temas que se te presenten, pero no decidas, no hagas ningún cambio, que no es el momento, porque mientras no estés tan segura o seguro, no es bueno. Pero en el amor sigues con una energía muy bonita y esta energía es la de yo quiero tener éxito con la pareja, yo quiero tener éxito en la familia. Mira, lo estás consiguiendo y hoy, por supuesto, tienes a alguien como un aliado que también quiere lo mismo que tú, hace que hay que disfrutar fin de semana. Sin embargo, el signo es agitario porque hay quietud en el tema del trabajo. Aquí hay que moverse, no te quedes como estás porque si no, no vas a avanzar y luego no te quejes. Para el tema del amor, aquí hay un poquito más de poder, de consistencia en la vida sentimental. ¿Por qué? Porque tú sabes que estás caminando de la mano con una persona que también quiere lo mismo que tú y también hay algo que tienes más claro. Entonces, esto habla de la seguridad hacia tu futuro. Cuatro de la tarde, decisiones que tendrás que tomar para el corazón. Igual, ya lo sabes, 51-98-995-6644. Tus lecturas, predicciones para este 2024 y, por supuesto, tus años de florecimiento. Hoy, por favor, quema hojas de laurel en tu casa. Hojitas de laurel, bastante abundante hoja de laurel. ¿Por qué? Porque hoy el pensamiento es lo primero que tenemos que aclarar. Y las hojas de laurel están relacionadas al éxito. Saumar aclara la mente. Abre las puertas, las ventanas y que solamente los pensamientos positivos, claros, exitosos lleguen a ti. Como tienen que llegar al signo de Capricornio, que hoy se requiere que estés al 100% en el tema del trabajo. Algo estaba un poquito, no sé si desfasado o estabas descomunicado, estabas incomunicado. Y, obviamente, tú lo que tienes que hacer en este momento es mantenerte en alerta para que así puedas solucionar algo que no estaba funcionando bien a nivel profesional y hoy se necesita que estés al 100%. Ya en el tema del amor, mira cómo hay algunas cositas que también pueden estar relacionándose al discutir, al enfrentarse. Has tenido malos momentos, hay malos pensamientos hacia una persona, pero hoy tienes que relajarte y no dejarte llevar por el pasado. Para el signo de Acuario. Acuario solamente está pensando en tener dinero, entonces estás trabajando y estás haciendo las cosas bien. Y hoy consigues un proyecto que estaba algo cerrado, pero hoy se abren las puertas para ti. En el amor, estás pasando por situaciones un poco complicadas. Cuidado, dice, con que tú deseas que alguien te dé algo y no hay que pedirlo a la fuerza, que se dé todo de manera natural. Acuario, para el signo de Pisces. Decisiones también súper afortunadas, acertadas. Esto habla de lo que harás a las 4 de la tarde para asegurar tu futuro económico y tus finanzas. Mira cómo se van a acomodar increíblemente. Felicidad en el amor, en la familia. Hoy vas a encontrar una solución. El brillo personal que a ti te caracteriza, por supuesto, está ahí tocando tu puerta y un gran momento, que es como un regalito que vas a recibir. 51989956644. Baños de florecimiento, consultas con el tarot y mis redes sociales. Ya sabes, Luna Young Oficial, mi canal de YouTube, TikTok, Instagram, Facebook. Únete a esta linda comunidad. Nos encontramos en el siguiente podcast. Un besito. Chau.